Se lo peñe, I 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 lo peñe... Empiezo a sonar verso, porque yo se de eso, le pido al fin como Picasso, mi trazo esta ileso, vos crees que sabes lo que pienso, pero mi mente se inspirita como el universo, por eso volví a la gracia, porque centro de la cinta pa matarte las palacias. Es una locura lo que es mi magia Cuando suelto a donde parece un choque de galaxia Había los perros negros Sin embargo, tu sueno mejor Porque el agujero negro hasta tiene calor Hoy vine a devorarse lo oscuro de lo interior Te saco los dolores Seguramente males, se sabe que es por amores Por eso bebes males, se bares con los licores Sin embargo, tus males se sabe que van con flores Mira tus labios Dos, tres, 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 cuatro Uno, 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 uno Hermano, estos ojos te me diás líne y caes Le estoy dando formas a mi verdad Así que vos mantájes, dale, que pito es pa' matar Acá donde sabes, absorbe en los oscuros Conocerás el pecado y mis maldades En mi maldad, en la edad medieval Dentro y en el medio donde es acá, nadie sale hermano, acá no hay espacios para todos, quiero subir a la cima y me tiran de los codos, ok, amados, te reconozco, no te coge todo, no sabes ni tu modo, son como versos que valen oro, el loco del oscuro que me levo, choca las galaxias y no crea mundos nuevos, ok, acerco el delay, me lo pruebo, me ponen a prueba, y estoy contando a la moneda que me queda, para viajar y encantar como para ella, soy la bomba nueva, el ciclo se resuelve, vamos, vamos con la vuelta, guacho, ganarca, don't give, sigue, refi, dale, 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 1, 2, 1, 2, 1, tetraje, 4, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 15, 16, 13, 14, 17, 15, 16, 17, 17, 19, 17, 20, 17, 20, 20 , 18, 31, 32,ث, 13, 16, 17, 19, 20, 31, 18, 32, bilho, toditos, 16, 19, 22, notiz, 14, 21, física, 19, 25. Cuando reviento el preso del estado mental de arrepentimiento Sin esto debe ser como después en Shanghai Con una que quizás jugando en Sheikah Un solo movimiento puede hacer que te detengas Y se caen en una pieza, no creo que vuelva Y ahora parece que vamos a la rica mueva Esto es la piedra de estar gritando hueca Soy como una alarma pero no despiezan Dentro de las válvulas me gritan devuélvela Un, dos, dos, tres, tres, dos, uno Hermanos, te explico que te cueste Aunque no las hayas respondido y aunque eso te moleste Que yo soy un extraterrente Porque no vine a crear putos, yo vine a cambiar este Todos somos impedentes, es un referente Les dejo a Chris y les dejo excelente Te hace malo, en agresivo Pero si quieres lo tiene cara de gato recién nacido Por favor no hay intimidad Date cuenta hermano, no tengo claro No te buscas Porque yo tengo tanta calma adentro del cypher Que estoy jugando a Sheikah pero con los maipers Los duos me voy a un hielo Vos parecen los maipers Te jugo de un sofido Deja que las goces Si no se nota Que me sale la fila jota Y juro si soy el choque Tres, dos, dos A la cuenta de tres, dos, uno Pasa Rept Y fuerte aplauso para todos los primarios que seguiremos